Esta pintura representa a la Virgen con el Niño, rodeada de ángeles y con figuras de profetas en los montantes laterales. Se trata de la tabla central de un retablo procedente de Bailmol, una localidad próxima a Tarragona. Es además una de las dos únicas piezas del conjunto que se han conservado, junto a una tabla con la escena de la Anunciación que se encuentra en el Museo Diocesano de Tarragona. Esta obra está atribuida a la primera etapa de la actividad pictórica de Jaume Huguet, el principal pintor catalán de la segunda mitad del siglo XV. En esta obra, Huguet combina algunos elementos del nuevo ilusionismo flamenco, el interés por las texturas y la representación de la realidad con elementos tradicionales como el fondo dorado.